... Nosotros nos vamos a hacer el test de antígenos que es bastante barato. Y en vísperas de las vacaciones de verano vuelven a dispararse las pruebas de COVID en los laboratorios... ...como ocurrió en Navidad. Algunos han pactado una bajada de precios coordinada con agencias de viajes y aerolíneas. Y en el Reino Unido frena la desescalada. El Gobierno tiene previsto anunciar esta tarde que retrasa el levantamiento de algunas restricciones que estaba previsto para el próximo lunes. La razón es el aumento de contagios provocados por la variante Delta. Aunque, Diego Arizpeleta, nos vamos a Londres, la cifra tanto de hospitalizados como de fallecidos sigue contenida, podríamos decir. Sí, porque el ritmo de contagios es muy superior al de las hospitalizaciones o al de los fallecidos. Estas últimas 24 horas han muerto aquí 8 personas por COVID. Esto quiere decir un 8% de crecimiento durante la última semana, muy por debajo del 50% al que han crecido las cifras de nuevos positivos durante ese mismo periodo de tiempo. Y todo apunta a que va a seguir subiendo por dos razones, sobre todo por esa nueva variante Delta localizada en la India. Y también porque aquí todas las tiendas están abiertas, así como los negocios hosteleros, aunque no al 100%. Así que, con estos datos en la mano, esta tarde parece que el Gobierno británico va a anunciar que retrasa el fin de las restricciones, por lo menos hasta mediados del mes de julio. Lo que significará que deberemos seguir llevando la mascarilla, por ejemplo, en los recintos cerrados, no así en la calle, porque aquí nunca fue obligatorio. Y en Dinamarca esta imagen ya es historia. Desde hoy no hay que llevar mascarilla en interiores, ni en supermercados, ni en tiendas, ni centros comerciales. Solo se mantiene en el transporte público para los pasajeros que vayan de pie. En la calle, como en el resto de países nórdicos, la mascarilla nunca ha sido obligatoria. En Francia, no habrá que llevarlas en exteriores a partir del 1 de julio, y Alemania lo está estudiando. Y el PSOE analiza la victoria de Juan Espadas, el candidato de la dirección en las primarias del partido en Andalucía. Será el candidato en las próximas elecciones a la Junta. Y confían en que Susana Díaz abandone la secretaria general del partido después de su derrota. No tenemos ningún problema de premura en ningún caso. Ayer se definió un liderazgo que hizo la militancia. Si ayer Ayuso metía al rey en la ecuación... ¿Qué va a hacer el rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice de esto? Hoy el presidente del PP dice que los únicos cómplices son el gobierno y quienes apoyan los indultos. Nadie, salvo quienes los promueven y los aplauden, son responsables de ese acto. Profundamente inmoral y trágicamente equivocado. No hay más cómplices que ellos. Y recuerda que el papel del rey lo marca la Constitución. Una monarquía parlamentaria ejercida de forma impecable por su majestad, el rey Felipe VI, como jefe del Estado. Las palabras de Ayuso generaron malestar en Génova. Hoy la dirección da por cerrado el asunto. No, lo que dice el presidente es lo que el partido opina. Y desde el gobierno la ministra Maroto cree que Ayuso se equivocó. Porque ha metido en un momento en el que hay crispación política a la jefatura del Estado. Y Unidas Podemos dice que aunque el papel del rey está tasado, le han puesto en un papel muy difícil. Si firma, pues para muchos ultras será un traidor, un cómplice. Críticas también de los partidos que apoyaron la concentración de Colón contra los indultos. Vox califica así lo que dijo Ayuso. Creo que es una inconveniencia, un error que nadie comprende. Y según Ciudadanos, Ayuso ha dado a entender que el rey tiene la opción de no firmar los posibles indultos. Y lo califica de error garrafal. La primera cumbre de la OTAN sin las amenazas de ruptura de Trump promete unidad en torno a un enemigo común. El presidente estadounidense Biden define la defensa colectiva como una obligación sagrada. Y el secretario general Stoltenberg señala al enemigo, Rusia, porque, explica, tenemos con ella las peores relaciones desde la Guerra Fría debido, según la OTAN, a sus acciones agresivas. Posibles respuestas a debate hoy. Más presencia terrestre en los países del este de Europa, ya van una decena de maniobras este año, y refuerzo de la misión aérea en el Báltico. La otra prioridad es China, que nos come terreno, alerta Stoltenberg. Pero aquí chocan Europa, que no ve la amenaza militar de Pekín y Estados Unidos, que quiere empujar a la alianza hacia el Pacífico. La financiación sigue encima de la mesa. La OTAN quiere el doble para sí misma. No lo conseguirá, pero sí que hay un compromiso de más recursos. Desde 2014, el gasto militar de los socios ha aumentado en 260.000 millones de euros, aunque solo 10 de 30 países llegan al 2% del PIB, como pide Estados Unidos. En Bruselas también se hablará de ciberseguridad y de cambio climático. Solo el ejército de Estados Unidos contamina más que 100 países juntos. La próxima cumbre será el año que viene en Madrid, ya sin el noruego Stoltenberg al frente de una alianza militar occidental que apunta cada vez más a Oriente. Finalmente ha sido un breve saludo. Justo después de la foto de familia de la cumbre de la OTAN, ese encuentro entre Pedro Sánchez y el presidente de Estados Unidos se ha producido mientras caminaban. Ahí vemos la imagen a la sala del plenario antes del comienzo de esa reunión. David dirige dos empresas con 14 autocares. La pandemia ha desplomado su facturación un 38% y un 75% en cada pyme y hasta ahora sobreviven por los ERTE y el crédito ICO. Nos cuenta que los requisitos para recibir las ayudas directas aprobadas hace tres meses por el gobierno dejarán fuera a una de ellas. Una de las empresas puede recibir en torno a 10.000 euros y la otra que podría recibir entre 160.000 y 200.000 euros no va a recibir nada porque está excluida por tener pérdidas en el 2019. Unas pérdidas que no llegan ni al 1% de la facturación. Por ahora, solo siete comunidades autónomas han abierto el plazo para solicitar las ayudas directas. Llegan tarde, con mucha burocracia y muchas condiciones. Se quejan empresarios y autónomos. Francisco, taxista madrileño, ha sido uno de los primeros en cobrar los 3.000 euros para autónomos. No sabe si podrá usarlos para devolverle a su padre el préstamo que le ha permitido resistir la crisis. Al saber que solo puede destinarse a facturas pendientes de pago en 2020, le surgen dudas. Cuando he tenido que echar gas al coche, he tenido que cambiar las ruedas, lo he tenido que pagar. No me han dicho, oye, pues cuando te den la ayuda me lo pagas. Yo he tenido que pagar todo. Y luego tengo el préstamo que me hizo mi padre. Pero no sé si eso va a ser suficiente o no. Entonces no sé si dentro de un año me van a decir, oiga, este dinero lo tiene usted que devolver. Critican que los 7.000 millones de ayudas sean únicamente para cubrir deudas pendientes con proveedores y banca. Lo que, aseguran, deja fuera a quienes están al corriente de pagos, al margen de su caída de facturación. Está perjudicando claramente a aquellos empresarios autónomos que han querido cumplir con la ley de morosidad, que han querido ser responsables éticamente y pagar a sus proveedores y no utilizar el endudamiento externo, ya sea con salarios, con fondos propios, con reservas. El Colegio de Gestores Administrativos estima que se denegarán ayudas al 43% de las empresas que las necesitan por tener deudas en 2019. La organización de autónomos subta calcula que las exigencias para percibirlas provocarán que el 40% del fondo se quede sin repartir. La OCDE pide a España que aumente la vivienda social en vez de limitar el precio de los alquileres. Eso último, dice, desincentiva la salida de viviendas al mercado y los precios acaban subiendo. España es el tercer país de la OCDE con menos vivienda social y está entre los que encabezan la compra de casas, incluso entre los hogares humildes. Eso hace que la deuda de los hogares españoles con hipoteca triplique sus ingresos. Una mejora que el Banco de España lleva hasta 2023 y que relaciona especialmente con el efecto de los fondos europeos. Diseña tres escenarios y en todos la economía crece con fuerza en 2021 y 2022 y se modera notablemente en el tercer año. La vacunación y la recuperación del turismo son las claves para que esas cifras mejoren y aunque hay menos incertidumbre que en marzo, el riesgo de rebrotes o nuevas variantes o las dudas sobre el gasto de las familias, dice el supervisor, siguen estando ahí. Los niveles pre-COVID se recuperarían antes de que termine el 2022. Mejoran los datos de empleo. La tasa de paro, según el Banco de España, bajará un punto por año por la activación económica y por la prórroga de los ERTE, aunque también prevé que en un escenario más adverso el paro pueda llegar al 14,6 en 2023. Las ayudas siguen teniendo un reflejo importante en las cuentas públicas. Empeora ligeramente su previsión de déficit para este año, hasta el 8,2%, y mantiene la deuda en niveles muy elevados, al menos durante los próximos tres años. Y en Tenerife ha zarpado ya el buque oceanográfico Ángeles Albariño. Después de dos días en reparación, vuelve al punto en el que hallaron a la pequeña Olivia para seguir buscando a su hermana y a su padre. Pues sí, recordemos dónde se encontró el ancla, a mil metros de profundidad. Había amarrados dos bolsas de deporte. En una de ellas se halló el cuerpo de la pequeña Olivia de tan solo seis años y la otra bolsa estaba vacía. Los investigadores creen que en su interior pudo encontrarse Ana, la pequeña, de apenas un año. Buscarán, rastrearán el fondo marino en esa zona y también tratan de localizar ese cinturón de plomo con el que creen Tomás Jiménez podría haber utilizado para lastrar. La delegación del gobierno en Canarias nos ha confirmado que estas tareas de búsqueda se mantienen hasta el jueves. También, durante el día de hoy, fuentes judiciales nos han informado de que esos resultados de los análisis químicos practicados al cuerpo de la pequeña Olivia tardarán al menos dos semanas más. Por lo tanto, tendremos que esperar varios días para conocer el contexto, la causa de ese edema agudo de pulmón que causó la muerte de la pequeña Olivia.